Hola que tal a todos, como andan? Yo soy Maduralino y estamos en un nuevo, miremos Death Note La semana pasada en Death Note tuvimos un episodio excelente en el que las cosas cambiaron completamente porque Kira no recuerda ser Kira y solo en estos momentos piensas que es light Vamos a ver como es que sigue todo la semana pasada, tuve un montón de teorías al respecto Si quieren pueden verlas en el video de Death Note la semana pasada Pero ahora vamos a ver ya el episodio nuevo, vamos a ver como es que sigue todo Vamos a hacerlo, pero ustedes para poder hacer eso, para poder ver el episodio conmigo van a tener que darle click al drive que les dejo en la descripción Yo mientras que ustedes se van para allá para ver los mejores momentos de la reacción me quedo acá, veo el episodio y hago la review Así que vengan, vengan cuando terminen y quedémonos a hablar de lo que pasó en este episodio de Death Note Bueno, entonces pasaron cosas en este episodio muy tremendas El comienzo del episodio fue súper intenso, muchas actuaciones, tiros, pela de salva, gente muerta Vimos cosas en el medio, pero hay algo que a él le falta y es el saber que está pasando a su alrededor El tema es que él de la manera en la que está actuando no puede saber nada No puede saber nada porque le falta el Death Note Sin el Death Note no puede entender cómo funciona todo lo que está sucediendo a su alrededor Él creía que lo único que necesitaba Misa para poder matar a su suegro era su cara Entonces con eso él creía que podía matarlo, pero bueno, nada Él supuestamente entendió y si, por ejemplo, Misa seguía siendo Kira en estos momentos O Kira 2, ella no iba a poder matarlo porque no tenía su Death Note cerca Entonces, a eso voy Es como que a él le falta muchísimo contexto que si no comprende no va a poder entender jamás Cómo es que funciona este mundo Me parece que es muy importante igual que esté con Light Quizás en los próximos episodios Light y él van a la casa para buscar algunas cosas Para decir que está todo normal otra vez Se hacen pasar por amigos, se entran al cuarto de Light Light encuentra un papel y este papel dice Tenés que ir hasta acá a buscar al Death Note Esta versión de Light no entiende que él es realmente una persona que no es Kira Entonces lo que él haría es Che, ¿y esto qué es? Juan Carlos, él Y él le va a decir Mmm, vamos a descubrir qué es esto Van a encontrar el cuaderno Se van a cruzar quizás con Eh... Eh... Ryuk Y Ryuk les va a hablar y les va a decir O les va a decir quizás Va a actuar porque quizás esto ya lo conversó Con Light Y nada, hay que ver cómo es que funciona todo lo próximo Pero realmente si él no consigue el cuaderno no va a saber jamás qué está pasando Acá entra igual en juego la nueva versión de Kira Tenemos una nueva versión de Kira que está matando a los oficiales Que está matando a todos los oficiales, perdón A los eh... ladrones oficiales, ¿no? Que eh... nada, está siguiendo con el plan para poder salvar a Misa Para poder salvarse él Todo, todo muy lindo Eh... pero además también tenemos a estas personas que están dentro de una organización muy importante En la que todos saben que alguien tiene que morir Pero la que todos... pero que ninguno sabe quién es realmente el Kira Obviamente es un poco como el juego Secret Hitler Que nosotros eh... tenemos un montón de personas alrededor nuestro Y tenemos que saber quién es Hitler O también está la del hombre lobo, ¿no? Que hay un hombre lobo en una aldea Y que bueno, hay un montón de cosas y vos tenés que saber cuál es el hombre lobo para matarlo Lo que juegan estos tipos acá es, bueno Quién es la persona que está matando Y acá va a empezar a entrar otro juego interesante En el que se van a empezar a matar entre ellos O en el que van a empezar a hacer cosas que, por ejemplo Eh... Kira no estaba haciendo, ¿no? Que además también va a hacer que se empiece a investigar por otro lado Que además también hay que ver cuán inteligentes son Si están tan arriba es porque aparentemente deben haber sido inteligentes en su momento Así que deben saber cómo usar el libro Pero bueno, nada, es como que está abriendo todo el panorama Para un montón de cosas que no teníamos en cuenta Y que van a poder ayudar quizás a Light Y a él a tratar de descubrir quién es Kira En este episodio vimos a Light Como completamente diferente a lo que veníamos viendo desde los primeros capítulos Vimos a un Light que había sido súper diferente Vimos un Light que dejó de ser tan frío como antes Y empezó a ser como más pasional Vimos a Misa, una Misa que cada vez que hablaba Incriminaba más a Light y se incriminaba más ella Porque le dio a entender básicamente que si fuese Kira estuviese ahí Y si bien fueron preguntas medio estúpidas que parecen nada Cuando no pensás con la perspectiva que ellos pueden pensar O podían pensar antes Ahora eso le sirvió a él para darse cuenta Que esas personas que tienen enfrente son Kira Pero que algo pasó en el medio Algo que él no va a poder entender jamás Hasta que no entienda las verdaderas reglas del juego Y si esto no llegase a suceder jamás Nada Pero vamos a ver cómo es que sigue todo Porque realmente en este episodio Siento que lo único que hicieron fue confirmarle A él que Kira son las dos personas que tenía enfrente Entonces va a ser muy divertido ver esta nueva versión de Light Porque si bien supuestamente no quiere usar a Misa Que es algo que Light anterior haría Lo mismo que sabemos que Kira mataría a su padre Eso es algo que estuvo bueno Que él sea consciente de eso Esta versión no lo haría Esta versión de Light es un niño bueno Que está tratando de descubrir Qué está sucediendo alrededor suyo Y que va a tratar de atrapar a este asesino Hay que ver realmente para dónde vamos Hay que ver realmente para dónde llevan a Light Nada, me llama muchísimo la atención Pero bueno, son cosas que tendremos que ver la semana que viene Este episodio me gustó realmente mucho El inicio fue súper intenso No sabía muy bien qué estaba sucediendo Pero bueno, nada En el final las cosas se acomodaron para mí Pero no se acomodaron para las personas que están alrededor Porque realmente hay muchas cosas que no saben Son cosas que no va a poder saber jamás Si algo que las sepa de alguna manera en particular Hay que ver para dónde lleva la investigación Ahora que tenemos un amplio grupo de personas A cargo de este cuaderno Cosa que va a hacer Que empieza a morir gente que antes no se estaba muriendo Pero gente como metida en el mundo de los negocios No iba a empezar a levantar sospechas Y si bien puede llegar a ser un negocio Porque realmente la persona que esté a cargo de REM O la persona que esté a cargo de Ryuk y del Death Note Puede usar esto para sus propios intereses Pero son intereses completamente diferentes A los que Kira estaba siguiendo en su momento Así que se van a empezar a mezclar un montón de cosas Y nada, me va a llamar mucho la atención Qué va a hacer de Light cuando tenga esta segunda oportunidad Yo creo que cualquier escritor Cualquier guionista Cualquier persona que tenga la oportunidad que tiene hoy en día Esto lo va a generar Porque dramáticamente hablando Es súper importante Light en estos momentos No sabe nada Light en estos momentos Se borró muchísimo De todo lo que hizo Pero va a llegar un punto Estoy segurísimo en el que Light Y mismo él Y mismo su padre Y mismo todos van a saber Que Light es Kira Me va a llamar muchísimo la atención Primero, cuál es la actitud de Light Ante todo esto Al darse cuenta Que él es realmente Kira Porque esto lo va a llevar quizás A volver a todo eso Pero quizás lo va a llevar a decir Cómo es que soy capaz de hacer esto Cómo es que hice esto Por qué hice esto Y empezar una nueva versión de su vida Y al mismo tiempo también Lo va a llevar a él A cuestionarse un montón de cosas Pero también a él El detective ¿No? El detective va a decir ¿Y qué onda? ¿Lo que hizo antes no vale? ¿Lo perdonamos? ¿Porque es una persona Completamente diferente? Porque realmente Esa persona Que fue antes Ya no es más Salvo que empiece a ser Otra vez Después de conocer su verdad Así que nada Vamos a tener que ir viendo Me parece que me salió una rima Bastante copada Pero bueno Me voy a ir Porque la verdad Es que no entiendo nada No me fuera de joda Nada Me parece que puede ser Súper interesante Todo lo que se viene Todo lo que se viene Siento que tienen Como Nada La posibilidad De hacer un montón de cosas Que dramáticamente Hablando Pueden ser súper copadas Así que nada Vamos a ver Cómo es que sigue todo La semana que viene En otro episodio De Death Note Espero que puedan ver esto El lunes a la noche Así que me voy rápido A ver si lo puedo editar Son las 7.37 de la tarde Pero bueno Nada Si les gustó el video Por favor compartan Dele a suscribanse Me pueden comentar abajo En los comentarios Lo que quieran Me pueden seguir en mis redes Así que sea creo que está Y nos vemos en la próxima En otro video Chau chau